Este 2023, el tema de los ovnis no ha quedado fuera de su visibilidad, pues en pasados meses, apariciones y sucesos han quedado documentados que dan testimonio de su posible existencia. Ahora, el tema toma más relevancia, después de que un físico teórico y profesor de la Universidad de Harvard, Abraham Abiloep, dijera tener en sus manos 50 esférulas de metal pertenecientes al IM-1, que medía poco menos de medio metro, siendo el primer objeto interestelar que se estrelló en la Tierra y cuyo origen podría ser una nave alienígena. Para el físico, este hallazgo se relaciona con el paso de una bola de fuego en el año 2014, la cual se desintegró a 20 kilómetros sobre la superficie cuando dicho meteoro fue detectado por el Departamento de Defensa y cuyos restos cayeron a unos 85 kilómetros de la costa de la isla de Manus, en Papúa, Nueva Guinea, en el Océano Pacífico. Lo que llamó la atención de la comunidad científica es que dicho objeto presentó una resistencia a la presión de choque en comparación a otros meteoritos, por lo que este hecho sugirió un posible origen tecnológico. Para su hallazgo, se utilizó un equipo de exploradores que usó un trineo magnético a 2 kilómetros debajo de la superficie del océano, donde se encontraron 50 diminutas esférulas o gotas fundidas. Se cree que posiblemente estén hechos de hierro, sicilio, magnesio y titanio, siendo más resistente que los meteoritos normales. Este objeto mide medio milímetro de tamaño y presentan características que indican que pueden ser de la edad del universo, es decir, alrededor de 14 mil millones de años, mientras que otras muestras presentan señales de ser de la edad del sistema solar, es decir, miles de millones de años. Pero ¿qué probabilidades hay de que sean restos de una nave extraterrestre? Las esférulas metálicas que fueron encontradas tienen un diminuto tamaño. Es importante decir que en expediciones pasadas se han recuperado esférulas del espacio en las profundidades del mar. Por eso, no es imposible que puedan ser de origen extraterrestre. Abrana Viloep señaló que otro equipo especializado se está encargando de determinar si algún material de las esférulas tiene procedencia ajena al sistema solar. Y en caso de que esta prueba sea positiva, podría ser una señal de la existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres. ¿Qué opinas de este hallazgo? ¿Crees que se trate de simplemente otro material del espacio, o en realidad, son pequeños fragmentos de una nave? ¿Qué opinas de este hallazgo? ¿Por qué? ¿COFeliz ZAD-2 Gracias por ver el video.